El organigrama de la Corsidería Estamos manejando más de 1.500 proyectos de innovación y son proyectos que no son simplemente ideas o ocurrencias, sino son proyectos donde ya se ha evaluado que eso puede tener algún sentido. Hay más de 200 que ya han alcanzado el mercado o aplicación final, más de 200 es bastante. Es de las pocas iniciativas que no hace falta o que es fácil arriesgar el resultado final de esa evaluación de impacto porque es un éxito muy claro lo que ha sido la estructuración del sistema a través de las diferentes unidades. Tenemos una obligación, yo diría, para nuestros profesionales que tienen un montón de talento, de que se valorice y de que se proteja este talento y que sea de retorno. Esta es nuestra obligación, yo creo que lo estamos haciendo bien y por lo tanto es una satisfacción y debemos de seguir. Innovar es compartir, innovar es inteligencia social, innovar es que juntos vamos a ser capaces de pensar mejor que si estamos solos. Gracias por ver el video.